Bien amigos televidentes, llegó la hora del segmento de recomendaciones médicas siempre trayendo temas de interés popular y atravesando fronteras porque tenemos hoy un invitado de la ciudad de Camuapa, el doctor Eric Fitoria. Bienvenido doctor. Mucho gusto doctor, buenos días. Un placer estar acá con usted, estar conversando de un tema muy importante y muy común aquí en la población nicaragüense. ¿Y cómo se ve la señal del canal 2 allá doctor? Sí, mira muy bien, con muy buena aceptación con la población. Se entra en la señal muy clara y una programación muy variada. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, cómo lo es la enfermedad ácido péptica y algo bastante común en la población, que es el helicobacter pylori. Vamos a estar tocando muchos tips de interés popular y nuestro doctor nos va a explicar primeramente en qué consiste la enfermedad ácido péptica. ¿Cuáles son esas patologías que abarca esta entidad? Pues la enfermedad ácido péptica es una enfermedad muy compleja, tiene muchas, es una enfermedad extensa para poder abarcarlo en pocos minutos, pero la enfermedad ácido péptica nos conlleva a muchos síntomas en la población. Esta en sí es la hiperproducción de ácido gástrico y de pexina a nivel de la mucosa gástrica, que conlleva síntomas a nivel del tubo digestivo, del esófago, del estómago y la porción más próxima del intestino delgado, que es el duodeno, puede ser esofagitis, una gastritis y una duodenitis, que cada paciente lo va a tener de una manera muy distinta. Hay pacientes que pueden tener esta enfermedad y no presentan ningún síntoma, solo que nos dice, tengo malestar al comer, me lleno con facilidad, me duele el estómago frecuentemente, tengo un malestar digestivo, pero no sé cuál es la causa, nos dicen muchas veces. Pero es muy bien hecha esta aclaración, no sabe la causa porque son múltiples las causas que pueden provocar esta enfermedad. Una de las principales tenemos una bacteria que se llama helicobacter pylori, que es una de las principales causantes de esta enfermedad, doctor. ¿Y cuáles son esas características de la bacteria helicobacter pylori? Es una enfermedad que nos da un dolor en la boca al estómago, que es una epigastralgia, nos da el dolor abdominal recurrente y que muchas veces lo tenemos desde la infancia, porque lo adquirimos durante la vida, durante toda la vida, pero no podemos presentar síntomas hasta que ya la lesión de la mucosa gástrica está avanzada y podemos sentir el malestar, el dolor y muchas veces, en los casos más complicados, pueden presentar sangrados digestivos altos. Cuando nosotros anunciamos en redes sociales temas de interés para la población, doctor, siempre están las incógnitas. Y la población me preguntaba, un amigo televidente, de que si el helicobacter pylori es una infección curable o solo tratable y que si hay recurrencia. Es muy buena pregunta. Es una enfermedad que tiene cura, siempre y cuando nos apeguemos al tratamiento y que tomamos las recomendaciones de nuestros médicos. Y cuando volvemos a reinfectarnos, son por el mecanismo de cómo este se transmite, que es de persona a persona. Si en una familia cuatro personas tienen esta enfermedad, pero solo uno toma el medicamento, el resto todavía conserva la bacteria y puede volver a contaminar a los demás miembros de la familia, especialmente a los más chiquitos de la casa. Esta bacteria tiene la particularidad que tiene mucha resistencia en el medio ambiente, igual que en el estómago. Desde 1982 fue que se pudo aislar esta bacteria y con los medios diagnósticos que tenemos al momento, se pudo dar un tratamiento más efectivo. Hay bacterias que son resistentes al medicamento. Por eso, cuando tengamos los síntomas de dolor estomacal muy frecuente, la acidez, esa pesadez, la sensación de llenura con pequeñas cantidades de comida, acudir al médico. No esperar hasta las complicaciones mayores para poder ir al médico. Esta enfermedad, recordemos que también puede provocar lesiones malignas, no premalignas o malignas, porque puede provocar cáncer a nivel del estómago. Doctor, existen dos entidades bastante frecuentes y que la población maneja esos términos, como son las úlceras, la úlcera gástrica y duodenal. Sería importante que usted nos diga cuáles son las características para que la población se oriente un poco, cómo diferenciar este tipo de patología. Es muy buena la afirmación ahí de los tipos de úlceras. Cuando tenemos una úlcera gástrica, esta es la que no mejora con los ingestos de alimento. La duodenal es la sensación de que nunca me llené de tener hambre, cada constantemente, cada dos o cuatro horas tengo el hambre insaciable, como se me quita un poco, pero después me regresa. Y esta nos puede despertar cuando estamos durmiendo. Hay pacientes que no tienen un buen sueño producto de esta enfermedad, que es producida generalmente por alicobacter pílubres, que es la enfermedad causada por esta bacteria. Algo bien importante, doctor, usted como ultrasonografista sabe que la población generalmente ante todo dolor abdominal de distinta causa, quiere realizarse un ultrasonido abdominal. En este caso, en la enfermedad acidopéptica, ¿es de valor diagnóstico el ultrasonido? En estos casos, no. Como lo dijimos al inicio, es una lesión de la mucosa, de la parte interna del estómago, del esófago y de la porción más proximal del intestino delgado y el ultrasonido no tiene un buen alcance en esas lesiones. Se puede tomar como el ultrasonido, como un método diagnóstico, cuando las lesiones son mayores, son malignas en casos de cáncer, porque esta enfermedad, el licobacter pílubres, tiene el 5.5% de probabilidad de tener cáncer a nivel mundial. Ese es la gente, el porcentaje que causa enfermedades a nivel mundial de cáncer. Cuando está en una masa muy grande, el ultrasonido puede ser sensible para ver estas masas, pero son enfermedades muy avanzadas. El método diagnóstico con mayor efectividad sería la endoscopía, que se sirve para tomar una muestra a nivel de las lesiones, a nivel de la mucosa, y por el estudio de estos patológicos, nos puede decir muchas veces que sí tiene la enfermedad y qué medicamento es el más apropiado para esta persona, si está en etapas iniciales o está en etapas muy avanzadas. Dentro de toda la gama amplia que abarca la enfermedad cedopéptica, de diversas índoles de las patologías, ¿cuáles son aquellas que tienen mayor predisposición a malignización? Tenemos la úlcera, pues hay diferentes tipos de lesiones a nivel del sistema digestivo. El helicobacter pylori ocasiona la lesión a nivel de la mucosa, ocasiona la úlcera, como ya hablamos, pero además estas pueden ser contaminadas por otras bacterias, otro hongo, otros agentes extraños al cuerpo y pueden ocasionar otra enfermedad. Entre las más comunes que tenemos es el cáncer, son las lesiones malignas. Tenemos pres malignas que en algunas personas pueden presentar muchos síntomas que pueden disimular muchas enfermedades, como el sangrado tubo digestivo alto, que es el motivo mayor de consulta en los pacientes. Ya sangre, sangre, ahora sí quiero hacerme los estudios. Y el sexo más afectado es el femenino. Los hombres nunca vamos a la consulta, doctora. Hasta que ya nos sentimos muy mal, nos vamos a la consulta, pero a nuestras mujeres nicaragüenses les gusta ir más a la consulta cuando sienten un síntoma. Los hombres no. Por la ingesta de alcohol, por la ingesta de café, otras sustancias, irritamos más la mucosa y podemos provocar otras enfermedades allí. Algo bien importante que está diciendo que dentro de las complicaciones más frecuentes están los sangrados de tubo digestivo alto. Y se habla, según las estadísticas, de que hasta un 73% de personas pueden predisponerse a esta complicación. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que usted le da a la población para evitar la recurrencia del helicobacter pylori? Uno es el cuidado en la preparación de los alimentos, porque la forma más común de poderse contagiar de esta bacteria es de persona a persona, en la manipulación de los alimentos con la forma inadecuada, el contacto con aguas contaminadas, tenemos que tomar aguas limpias, además evitar las ingestas de comida que lleven muchos condimentos, porque si ya tenemos las bacterias, lo que podemos provocar es una úlcera. Si no tenemos síntomas con una dieta inadecuada como licor, tabaco, esta puede provocarnos la sintomatología y nos puede desarrollar otras enfermedades a nivel de tubo digestivo, a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel del dueno. Si tenemos una varice esofágica con estos alimentos y esta bacteria es más propensa a tener sangrados de las varice esofágicas. Si en la familia, doctor, por ejemplo, la persona que prepara los alimentos en la casa sale positivo de helicobacter pylori, sería conveniente que toda la familia tome el tratamiento o realizarse antes el examen. En este caso, si es la que prepara los alimentos, tendríamos que hacerlo toda la familia. Hemos tenido casos acá en la clínica de que hemos tenido pacientes pequeños con problemas digestivos. En los últimos estudios que se han hecho a nivel mundial, en pequeños grupos poblacionales, en la población infante es la que más ha presentado sintomatología por la estapatología. También la población, quiere saber, doctor, porque es importante hoy en día el estrés, a todo lo que nos conlleva el estrés. ¿Es una de las causas principales para desarrollar enfermedades acidopépticas? Sí, es una de las principales. Ahorita, en los tiempos modernos, el estrés es uno de los factores que más predispone en la producción de ácidos gástricos y a producir de las úlceras. Dentro del esquema de tratamiento actual para el tratamiento del helicobacter pylori, ¿cuáles están? Tenemos primeramente un antibiótico para destruir esta bacteria, un protector gástrico y en algunos casos medicamentos para calmar el dolor. Se habla de así un poco en general porque hay lugares, sectores de que son resistentes a muchos medicamentos como la moxicilina, claritromicina, un elemento pues que está ahorita en mucho auge, es la levofloxacina que es uno de los medicamentos que está dando muy buenos resultados. En estudios realizados en otros países, en vías de desarrollo como el nuestro, se ha visto que ha presentado mucha resistencia a estos antibióticos, a estas bacterias. Bien amigos televidentes y ya saben que ante cualquier síntoma que lo haga sospechar que tienen una infección por la bacteria del helicobacter pylori como lo es un dolor en la boca del estómago como dice popularmente la población que es quemante, que es un dolor sordo que se puede agudizar tanto con la ingesta de alimentos como con la no ingesta. Dependiendo de la patología de base hay que acudir al médico para tener un abordaje clínico bastante completo. Gracias doctor por sus recomendaciones y queríamos saber sus números de contacto y dónde podamos localizarlo. Buenos días pues estamos aquí en la farmacia Mundo Sano que queda de canal 2, dos cuadras y media hacia el lago. Ahí tenemos consultas generales, consultas con el diabetólogo, el doctor Robleto, que es médico diabetólogo, que atiende ahí de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y tenemos consultas pediátricas y consultas con cardiología pediátrica con previa cita. Muchas gracias y amigos televidentes continuamos con más de su revista Primera Hora. ¡Gracias!